La Confederación Nacional Campesina, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Acción Femenil en el marco del 79 Congreso Extraordinario llevó a cabo el certamen La Flor Más Bella del Campo 2017, en el que siete jóvenes provenientes de las diferentes regiones del Estado mostraron sus talentos y aptitudes en diferentes fases. La ganadora de este certamen fue la señorita Vianey García Medina, originaria de la región del Ixmo de la Comunidad de Santiago Niltepec. Debemos aprender, entender y saber persuadir, entender nuestros derechos, aprender las necesidades que tenemos y de igual manera saber persuadir a aquellas personas que piensan que las mujeres no son lo suficientemente buenas, porque somos más que buenas y eso nadie puede negarlo. Así que nadie aquí puede decir, ni siquiera pensarlo, que las mujeres somos poca cosa. Gracias. Durante este evento participó Lilia Mendoza Cruz, secretaria de la CNC y el líder. La secretaria de Acción Juvenil de la CNC, Karina Bustamante, indicó que la ganadora de este certamen no solo se llevará un premio monetario, sino que además representará a Oaxaca en el certamen nacional que realiza esta organización. El cual me tocó coordinar, pero es de la CNC, a través de la Secretaría de Acción Femenil, la cual tenemos que elegir a nuestra representante, la que va a ir al Congreso Nacional de la CNC y pues tiene que ir representando a Oaxaca, ¿no? Y bueno, participan chicas de la Mixteca, de la Sierra Sur, de aquí de Valles Centrales, del Istmo y lo que tratamos es de llevar a la mejor, ¿no? A la que ahora sí que lleve en alto el nombre de Oaxaca. Y este certamen se realiza año con año y bueno, en esta ocasión, el próximo año inscriban a la chica y que le hicimos el mayor esfuerzo y pues que la Confederación Nacional Campesina se esfuerza por empoderar y apoyar a las mujeres y resaltar tanto su belleza como su inteligencia. Con imágenes de Azarel Guevara e información de Karime Cruz, MBM Televisión.